Mi siguiente invitado tiene que ver con el tema, porque es un abogado penalista que hace unos días se pronunció respecto al principio de especialidad. Luis Fuentes Montenegro, buenos días. Luis Fuentes Montenegro, como dije, abogado penalista. ¿Estás ahí? Buenos días. ¿Cómo estás? Ahora sí, te estamos escuchando, Luis. Buenos días. Gracias. Perfecto. Buenos días, Fernando, y a los amigos radioescuchas de Next TV. Así es. Tema de la especialidad. Se ha oído mucho sobre esto, pero yo creo que nadie lo había tocado de forma tan concreta y tan precisa como lo hiciste tú a través de un escrito. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros los abogados debemos estar comprometidos con el respeto de la institucionalidad, del Estado de Derecho, con aquellas figuras jurídicas y con los precedentes que se establezcan, pero de forma correcta, de forma comprometida a la constitucionalidad y al principio de la estricta legalidad. En ese marco, cualquier interpretación de las figuras jurídicas de las instituciones que no correspondan a la naturaleza jurídica verdadera de una institución verdaderamente causa situaciones o consecuencias nefastas, no solamente para la persona que en ese momento pueda resultar víctima, sino para cualquier otra persona con posterioridad, incluso para aquellas personas que de pronto están avalando esas interpretaciones violatorias de esas figuras jurídicas. En el caso concreto del principio de la especialidad, tenemos que tener claro que se trata de una garantía procesal que está vinculada a la figura de la extradición, entendiéndose la extradición como el traslado de una persona de un país a otro. Cuando ese traslado producto de la extradición se lleva a cabo, el país requerente, es decir, el país que solicita a la persona que se encuentra en otro país, valga la redundancia, para que sea trasladada, se compromete rotundamente a una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones a las cuales se compromete en el marco del derecho internacional y en el marco de las relaciones bilaterales con el país requerido? Es decir, el país que otorgó el traslado de la persona. Se compromete primero a procesarlo específicamente por la causa en la cual se otorga la extradición de esa persona. Es decir, el motivo, la circunstancia por la cual fulano tal, en este caso el mandatario específicamente, fue solicitada su extradición. Segundo, la persona extraditada dentro del principio de la especialidad no puede ser procesada por ninguna otra causa jurídica. La persona extraditada tampoco puede ser condenada por ninguna otra causa e incluso tampoco puede ser encarcelada por ninguna otra causa. Pero estas causas, ¿cómo se determinan? Estas causas se determinan dependiendo de la fecha. Es decir, que se relaciona a los posibles delitos cometidos con anterioridad al momento de la extradición. ¿Qué significa esto? Que la persona extraditada, una vez extraditada, valga la redundancia, no puede ser procesada, no puede ser condenada, no puede ser incluso encarcelada por causas peonales supuestamente acreditadas a esa misma persona, pero que se cometieron, entre comillas, con anterioridad a la fecha de la extradición. Entonces, nosotros como abogados, ¿qué nos llama la atención? La interpretación del principio de la especialidad. ¿Por qué? Porque si a una persona que es producto de la extradición de pronto no se le respeta el principio de la especialidad, allí se establecen entonces precedentes que son perniciosos. Es decir, circunstancias que de pronto, con posterioridad, te pueden afectar a ti, Fernando, me pueden afectar a mí, a cualquier ciudadano. Hay el caso de que aparece en medio de esta polémica la carta de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos que hay gente que parece que esto lo hubiera escrito en piedra. Es decir, están usando esa carta por encima del propio tratado. ¿Qué dice el tratado de 1904 que no ha sido modificado en estos 117 años? Mira, la normativa jurídica internacional sobre el tema de la extradición está regulada o está legislada fundamentalmente por dos convenciones, la convención de 1904 y la convención de Montevideo. Paralelamente a esas dos convenciones, existen unas especies de memorandos de entendimiento que no tienen valor normativo superior a las leyes, ni siquiera valor normativo superior a los tratados que se denominan memorándum de entendimiento. Esos memorándum de entendimiento, muchas veces algunos funcionarios le dan una categoría superior, situación que es incorrecta, a las leyes y a las convenciones. Y nosotros en el periodo pasado observamos una diversidad de funcionarios que interpretaban las normas, interpretaban los tratados, interpretaban aquellos memorandos de entendimiento de una forma abusiva, de una forma extralímites, es decir, que iba más allá de lo que verdaderamente la norma decía y más allá de lo que la norma verdaderamente garantizaba. Frente a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta otra situación. El derecho panameño, históricamente y en la actualidad, es un derecho proindubio reo. ¿Qué significa eso? Que nos guste o no nos guste, las medidas tienen que aplicarse siempre en beneficio de aquella persona que se está procesando. Ese es el principio proindubio reo. Pero aquí en Panamá, en los últimos años, hemos observado dos situaciones. Uno, que el derecho se está interpretando, el derecho penal específicamente, en violación del principio de la presunción de la inocencia, por un lado. Y en segundo lugar, que las interpretaciones de las normas se están dando más allá de lo que verdaderamente es el espíritu de las leyes. Y el concepto este, Fernando, del espíritu de las leyes, no es un concepto teórico, es un concepto concreto, es un concepto específico y sencillo. ¿Qué significa el espíritu de las leyes? Que las normas tienen que interpretarse conforme al propósito y al objetivo para los cuales fueron expedidas. Frente a tu pregunta, definitivamente, existe un sinnúmero de funcionarios que han interpretado los convenios, los tratados, de forma antojadiza y de forma contraria a lo que es el espíritu de las leyes. Así es. Luis Fuente Montenegro, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Un placer, Fernando, y gracias. Gracias a ti.